Hola a todos y bienvenidos a Juego de Cartas en Pokémon Online, aquí en torneos. Voy a probar suerte con el mazo temático de Zapdos, que incluye a Zapdos, a Dragonite, entre otros Pokémon. Y bueno, la primera ronda me toca contra un tal Charizard 9096, que usa el mazo de planta, ¿no? El de XEI básico. Así que bueno, vamos a esperar que esto cargue y a ver qué tal sale esta primera ronda. Si gano, si pierdo, habrá que esperar hasta la segunda ronda, lo cual ya me acortaré, porque seguramente será largo. Y si pierdo, pues nada, se terminará el vídeo, ¿no? Pero bueno, es que es así esto. Y de momento estoy haciendo estos torneos porque son los que más merecen la pena. Realmente los de formato estándar, que es el otro formato que yo puedo jugar, pues los otros no puedo porque no tengo cartas. Las he vendido todas para conseguir cartas de estándar, de formato estándar, que es con lo que me quiero centrar. Y claro, cuestan 89 monedas y las recompensas son tickets. Entonces, si vas escaso de tickets, que algún día llegará ese momento, pues entonces sí, pero hasta entonces me gustaría jugar los de mazo temático. Que sé que no son tan interesantes, pero bueno, siguen siendo torneos, siguen teniendo su interés, ¿no? Vale, no me ha tocado muy buena mano, debo decir. Con un Trabol puedo conseguir a Bratini o mejor aún a Zapdos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar a Zapdos. ¿Y a quién descarto, chavales? Bueno, este seguro. Y Dragonair, porque tengo más de uno seguramente también, no sé, no voy a ir a por Dragonair porque es muy largo, muy cansino de poner en juego. Tengo más certezas con Zapdos. La verdad. De 120 de daños, o sea, 120 de daños y 40 de un Pokémon en banca. Pues no tengo a nadie en banca. Por mí que me maten a Urmpel lo antes posible. La verdad. Vale, 7 de turno creo que ya me mata. Bueno, no, hace 50. Si le sale bien, me mata. Si no, necesito una energía de tipo eléctrico. Para empezar la masacre. Por favor, que le salga Cruz. Cruz. Necesito mi energía eléctrica. Necesito. Planta, no. Planta, no. A ver, tengo la chica, ¿no? De centro Pokémon, pero... Es que si me hace 80 horas... Tiemblo. O sea, puedo perder ya. En cuyo caso tendría que hacer otro torneo. No estoy tan corto, o sea, vale. Tengo que perder y tal. Pero cuando se pierde tan deprisa... No da para un solo vídeo. O sea, queda muy feo. Pero, en fin. Aún no está cosa cantada. Aún no se puede... Aún no me puedo poner las manos en la cabeza. Vamos a ver. Tiene energías para ponerle. Si no tiene, mejor, ¿eh? Mejor para mí. Vale, está llenándose la banca. En cuanto tenga a Shiftry puede hacer bastante daño con... El ataque que se aprovecha de eso. De tener muchos Pokémon en la banca. Estaba pensando en usar ese mazo, el de planta. Pero bueno, ya habrá tiempo para usarlo todo. Mierda. Mierda. Voy a hacer 80 de daño. Yo no sé si es una energía eléctrica... Miente. La suerte no está conmigo. Me hace 80. Me deja a 20 solo. Ya está. Creo que ya está. Porque aunque me toque ahora la energía eléctrica y mate a este... Siguiente viene y me... Me remata, ¿eh? Bueno, al menos me da un cofre. Es que quiere decir que... No es tan terrible. No debía haber hecho esto. Porque... Estoy alargándolo tontamente. Cuando esto ya estaba esperonido que... Yo qué sé. He perdido, ya. He perdido. Voy a rendirme. A rendirme. Bueno, no me dan 25... Juntos de esos. Y bueno, me darán un cofre por... Premio de consolación, ¿no? Esto ya está perdido. Evidentemente la ha ganado. Vamos a abandonar el torneo. Y voy a participar a otro. Index. Standard. Así que claro. Voy a darle. Y esta vez voy a usar el causado ese, creo. El de planta. El XI... Este. Porque además, si mucha gente usa el azul básico, pues me va a venir bien. Y vamos a ver. Llevamos dos personas. Tres personas. Y seguramente corte ahora. Porque esto se va a poner aburrido. Así que bueno, hasta ahora. Uy, espera. Cinco personas. No, bueno. Mejor lo corto y luego ya nos vemos. Hasta ahora, chicos. Bueno, ya estamos de vuelta. Me tengo contra este que va a usar un mazo eléctrico de... De blanco y negro. Ese era. Creo que sí. Pero bueno. En principio tenemos que tener ventaja. Por el hecho de que... Son cartas más nuevas. Normalmente son... Van mejorando las cartas. Expansión tras expansión. Pero bueno. Vamos a ver. Cómo resulta esto. Sabemos que no tenemos mucha suerte. Sea. Sea. Vale. Pansage es la clave siempre. En este mazo, creo. Para robar y todo el tema. Bueno. Tenemos aquí una fuente de energías. Y bueno. Vamos a intentar llegar hasta... Hasta Shiftry. Fua. Esto es el gol... Esto es SoulSilver. De... De... De Hergol y SoulSilver, eh. Fua. Es un poco... Un poco cacoso, ¿no? Creo que esta vez voy a ganar. Pero bueno. Ya veremos. Calla, calla. Es que no digo nada porque... Aquí ya no se puede tener nada por claro. Mi gafismo se ha extendido bastante. Estas últimas veces. Vale. Necesito energías. Un par. Vale. Vamos a robar una carta. Eso está bien, mira. Un Lysol. Ahora tiene aquí a... Togetic. Ya veremos. Uh... Raichu. Mmm. Mierda. Cuidado. Cuidado, cuidado. A ver. Alguien que... Que... Vale. Dos coste de retirada. Uno. El primero de todo esto. Así te... Un poco las narices. Y a seguir robando. Espera. Voy a dejarme colocar este también. Vale. Una doble incolora. Eso... Eso está chachi. No recuerdo cuando costaba el ataque... De Shiftry. Eran dos... Una doble incolora. Yo no me acuerdo. Bueno. Da igual. Espera que me toque, ¿sabes? También. Ajaja. Vale. 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 Eso tiene buena pinta. Vamos a... Robar una cartita. Oh yeah. Oh yeah, Just Now. Aquí vamos, Just Now. No quiero usar esto porque... Tenía que descartar a Just Now. Y no... Ni de coña. Bueno, esto ya está. Tenemos a Just Now. Listo. Para dar y tomar. Dices, y más... Segura 20. Hacen 90. Buena carta. Algunas cartas de todo con tiramazos como... Como este que están... Un poco por debajo. Vale. Que lo va a matar ya. A ver aquí. Pues... Te va a salir la cosa mal. Ya lo tengo todo... Listo. O sea, lo tengo... Justo a tiempo. Perfect timing. Perfecto. Mira. Mira lo que te hago. ¿Qué? Te gusta, ¿eh? Te gusta que lo sé. Ahora se habrá cagado en todo el tío. Ahora me ha dicho... Me cago. Bueno, este aguanta los dos golpes. Ten 130 de vida. Vale. Guay, guay. Y vamos a descartar estas dos para conseguir a Shiftry. Dale paso. Si es que está. Si, 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 está. Vale. También he usado una doble incolora. No sé si tengo más en el mazo. Pero bueno. Si no tengo tampoco pasa nada. Para este que... Así que se podría descartar una energía de planta, ¿no? Vale. No tengo ninguna. Así que da igual. Vale. ¡Pum! ¿Veis? Así, así sí. Y me he tocado un regalete de esos. Que no sé qué será. No sé si me lo van a decir ahora. Creo que sí. Ah, vale. Mira. Pues... Ya está. O sea, me he gastado cuatro para entrar en el torneo. Y recibo cuatro de vuelta. Bueno. Hasta que termine esto. Espérate tú. Así que déjame cortar otra vez también porque... Venga. Hasta ahora. Hasta la segunda ronda. Vale. La siguiente ronda va a empezar en breve. En diez segundos. Cinco segundos. Y vamos a jugar contra Bargerlands. Y veremos qué mazo tiene. Dependiendo del mazo que tiene podemos decir más o menos las posibilidades. ¡Oh! Pues tenemos un 50-50 de posibilidades. Y ahora solo queda... Depende de la suerte. De las manos que nos toquen y todo. Una partida a 100% igualada. En cuanto a potencial. Así que... Falta ver. Vale. Pansage. Pansage sigue siendo aquí... El robador de cartas. Vale. Él ha optado por lo ofensivo. Vamos a usar esto. Aquí estaría bien usar esto para conseguir... A Shiftry quizá. Vamos a darle. No a Shiftry, sino a... A Nathlip ya. Vamos a usar a coleccionar. A ver si... Nos toca algo interesante. Eso está bien. Porque ahora cuando nos ataque... Podemos robar, ¿no? Un poquito más. ¿Cuánto es que nos permite robar? Dos cartas, ¿eh? No es poco. Está muy bien. Vale. Vamos a evolucionar a... A Sidoth. Le unimos la energía. Robamos. Otra energía. Lo que queremos es Shiftry. Entonces... Es posible que si nos mata ahora... Saque a Tropius. No para tanquear. Es un armado líquido. Porque luego para cambiarlo... Va a ser difícil. ¡Curuz! ¡Curuz! ¡Ya! ¡Toma! Significa que son dos cartas más... Que voy a robar yo por... By the face. ¿Sabes? Eso ya no me gusta tanto. Porque podría haber sacado a Shiftry. Te voy a fastidiar. Un poquete, ¿sabes? Solo un poquete. Voy a sacarle a... A Doduo. Una forma de... De fastidiar. Y vamos a salir aquí. Robando y robando y robando. Mmm... Esto... Esto está bien. Si me curo... Puedo robar más. Va a intercambiar, ¿no? Ya no puedo. Vale. Mal asunto. Pues Tropius. Te toca a ti. Tanquear esta. Otro Tropius. Ah, mierda. Allá no podemos robar más. Aquí estaba Simi Sage también. Simi Sage está bien porque te... Te bloquea un ataque. No sabría decir. De momento... De momento el va ganando, claramente. Porque me ha debilitado un Pokémon, pero... Solo que me salga ahora... Quien tiene que salir. Ya... La cosa cambia. Mmm... Esto no... A ver. Me hace 80. 80. 80. 80. 80. Estamos energías. Este ya está full. ¿A quién? ¿A quién cargo ahora de energías? Uno de los Chespines. Y claro, yo voy a... A largo plazo. Entonces... Estoy como... Dependiendo mucho del que me salga las cartas... Apropiadas, ¿no? Podría ir a por los signos que es a por Tropius. Que es lo que ha hecho él. Probablemente ha hecho bien. Y yo ya está ahí con... Con Kiladin preparándose. Mientras tanto, pues yo... Aquí... Mal... Mal viviendo. Para que al final haya... Eso, lo típico, ¿no? La carta que buscas están las cartas de premio y te... No pinta bien el asunto. Ahora me va a debilitar a Tropius. Y ya está empezando a cargar al otro Tropius. En vez de ponerle esa cuarta energía. Para hacer ya esos 80 fijos. Porque me doshutea prácticamente todo. No tiene necesidad. Uh. Va, eso tiene que ir a este. Pero, claro. Nuevamente... Es que me falta lo que me falta. Me falta Shiftry, me falta Kiladin, me falta Chesnaut. Me falta Ultra Balls. Para robar. Y no sé si hay alguna otra carta que me permita... Robar lo que quiero. Dame. Cachis. Ya no quiero más energías. Quiero... Quiero cartuchis. Quiero... Quiero... Ya tenía un Chesnaut. Las probabilidades de ganar esta son... Tengo un... 30%. Tengo un 30% de ganar esta partida. Busca pelea. Esto... No sé mucho, pero bueno. Una. Una. Nada, nada. Lo va a conseguir él antes que yo. La suerte está de su lado. Y me lo va a matar. A menos que salga Cruz. Vale, aquí he tenido yo suerte, pero... No. No. Así no. Así no puedo ganar yo. Bueno. 3 de 4. Tampoco está tan mal. Bueno, me voy a llevar un mazo... Digo, un mazo... Un sobre aleatorio. Que ya es más que el cofre. Está bien. Un mazo... Un mazo... Digo, un mazo. Joder con el mazo. Sobre aleatorio. Sobre aleatorio. Pues, oye. No bad. Vale, tengo que sacar al nutricio, sí o sí. Pero es que como no... Me tengo que dar a Shiftry mágicamente. Un Ultra Ball. Psss. Esto. Pero... Psss. Destroza. Ese no es el plan. Creo que ya he perdido... Técnicamente. Bueno, no. Está técnicamente aún no, pero... Como si fuera así. Porque mira. Tiene el Chesnaut. Ese ya está. Lo tiene re bien. Está poniendo también el... Anugly. Ya saca este. Me Wanshudea. Y el plan de Shiftry. Ya se va al carajo. Para que me parezca ahora. No lo merece. Menos mal. Porque si no ya... Sería para... Y aquí ya mi último... Intento. No, que no intento ni nada. Es que no hay nada que hacer aquí ya. Es que está esto... Más perdido que... Nada. Está perdido. Ahora sí. Jaque mate... A mí mismo. Uy, esa animación es nueva. Está chula. La del daño por recoil. Del... Barrera espinosa ese. No por recoil. Ya sabéis lo que digo. Uff. Ya está. Ya está. He perdido. Caído en la segunda ronda. Es mejor que caer en la primera. Porque claro. Ante la igualdad de mazos. Pues... Al ser el suyo. No. Al tener yo una mierda de suerte. Pues es lo que tiene. ¿No? En fin. Voy a terminarlo aquí. Espero que os haya gustado. Dadle a like. Suscribiros si es así. Y nos veremos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós.